Está bastante bien por cómo se vive la situación y bueno, hay algunas pormenores que se están dando. El fin de semana va a ser bueno, yo creo que va a ser bueno. ¿Hay buen nivel de reserva o por ahí la gente sigue apelando a esto de venir sobre la hora? Sí, un poco está pasando eso, pero mucha gente pide dos noches, eso también es un cambio a lo que era antes un clásico de tres noches. Y pasando entre cabañas, hoteles, pasando información, creo que se va a completar, no sé si en su totalidad, pero un 80% tal vez. Estoy tirando un número pensando, siendo positivo. ¿Históricamente es un buen fin de semana este? Mira, los fines de semana históricos dejaron de ser históricos cuando las cosas se viven mucho más día a día. Yo creo que, por ejemplo, para el de noviembre está todo muy tranquilo, para las vacaciones más todavía. ¿Tiene que ver también con la época del mes? Digo, el de noviembre es mucho más cercano a fin de mes que este que está en el segundo. Sí, la mayoría de la gente necesita una escapada urgente a Tandil. Si fuera por el turista, llenaríamos todos los días, porque en eso somos un oasis, sobre todo para la gente de Buenos Aires. Pero voy al día a día, voy a que se va llenando. El fin de semana de agosto fue bueno, bueno, septiembre lo tuvimos, octubre va a ser bueno y noviembre va a ser bueno. Bueno, los fines de semana largo para mí son una buena, o sea, la gente viene a Tandil, es una buena estadía en Tandil. ¿Están mirando para arriba y a ver cómo va a venir el tiempo y eso? ¿Son de mirar ustedes para ver si eso también influye? Sí, es muy importante el tiempo, sí, sí, sí. Pero bueno, pareciera que va a estar bueno. Así que eso es muy bueno porque aparte de trabajar la atelería, la gastronomía, trabajan todos los que son paseos y lugares al aire libre, por supuesto. Me decías que han cambiado, que también por ahí muchos solicitan dos noches. Ustedes también han tenido que cambiar un poco la modalidad, han tenido que ayornarse un poco también estos tiempos, ¿no? Que ahora por ahí reservan sobre la hora y estos cambios también. Sí, sí, eso nos va pasando a todos. Nosotros queremos vender la mayor cantidad de noches, lógicamente, porque es temporada alta para nosotros. Pero sobre todo la cantidad, la gente que tiene mucha capacidad, los hoteles, los hoteles céntricos. Estuve hablando con Miguel Mazzone hoy y me decía que las últimas unidades se venden a dos noches. Claro, es así. Siempre uno intenta una noche más porque significa después un porcentaje importante en el mes. Sí, sí, es así. Bueno, esperamos un buen fin de semana, entonces. Sí, esperamos un buen fin de semana y, bueno, sobre todo eso, tratar de que la gente la pase bien, como siempre, que se saque un poco todos estos líos que tenemos en la cabeza, pero no, por eso yo creo que va a andar bien. Sí, sí. 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 Sí.